¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo estos combates, gracias a nuestro amigo Dorian, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que nos trae un Stunfish de Galar Shiny a nivel 50, que bonito Pokémon También nos trae un Mandibus también a nivel 50 y sobre todo a ese poderosísimo Altaria a nivel 50 Aquí cambiamos a Altaria y nos sacan a un Scizor, un Pokémon tipo Acero, un Pokémon interesante la verdad Ya que su tipo Acero le da una cobertura muy grande en el meta Aunque nos tira un Cabeza de Hierro, Altaria llega a ser Tange, aunque no llega a los 2500 Ojo que ninguno de los 3 Pokémon que llevamos llega más allá de 2500 Así que de por sí ya tenemos una pequeña desventaja Pero son muy buenos Pokémon, tienen un brutal rendimiento, son demasiado buenos Aquí el oponente tenía que gastar sí o sí su energía Vamos a ver Tajo, ¿verdad? Sí Tajo, a ver si se gustea, no se gustea Aquí vamos a terminar por farmearlo, claro que sí No queda de otra No les traemos solamente un Pokémon en específico, sino los 3 Aquí nos cambia rápidamente a Giratina y nosotros cambiamos a Mandibus Mandibus una opción excelente para esta copa Ya que sí, hay mucho Giratina, mucho Cresselia Y Mandibus pues los contraría a ambos Incluso Umbreon también sería muy buena opción Ya teníamos un Pokémon en el D-Day, ¿eh? Aquí pues Stump, aquí comenzamos un buen lead Tenemos doble volador atrás, Mandibus Es que Mandibus de verdad es muy bueno Si nos hubiese sacado a Cresselia, pues Mandibus Si nos hubiese sacado a un volador, pues ahí sí sería Altaria O incluso Mandibus también, con ese golpe aéreo Pues golpe aéreo no es el mejor ataque de todos, ¿eh? Pero bueno, se defiende muy pero muy bien Garra Dragón, aquí pues vamos a sobrefarmer muchísima pero muchísima energía Lo bueno de todo es que los Giratina los están llevando No con Drago Aliento, sino con Garra Umbria Y pues estamos bien, ¿eh? Si es que lo llevan con Drago Aliento, Mandibus Si lo llevan con Garra Umbria, Mandibus Pero en el caso de que sea de Elite Garra Umbria que nos complicaría más al Stunfis Sacaríamos a Altaria como cambio seguro Porque esos Dragolientos si los reventaría Y a nosotros estaríamos haciendo daño neutro Y terminaríamos por ganar el match Aquí vamos a lanzar un Pulso Umbrio a ese Pokémon de adelante Que es, creo, ¿cómo se llama? Ampharos Si, Ampharos Y vamos a lanzar otro juego sucio Veamos otro juego sucio Claro que sí El oponente se está confiando demasiado Piensa que Mandibus al ser tipo Volador no le puede hacer super eficaz Ok, lo escudo Muy bien Vale, lo escudo Si no estaría a rango de Farmeo Aquí pues esta vez sí ya Guau, guau, guau El oponente, miren El oponente tenía un Binazor Y aquí es donde quieres ver a Altaria Da lo mismo si nos tira un Bombafango No es ni la mitad de nuestra vida Tiene que lanzarnos dos Bombafangos Y un Planta Feroz O incluso tres Bombafangos Aquí la partida está más que solucionada El oponente lo sabía Así que termina por rendirse Y la verdad Muy buen equipo Comenzamos un Malit aquí Porque el oponente tiene El Abucajarro Que sí nos pegaría una barbaridad En serio Vamos a lanzar el Terremoto Para ver cuánto daño es Ojito al dato con Terremoto Terremoto que es más de la mitad de su vida Vale Y aquí cambiamos rápidamente a Mandibus La Mandibus El Mandibus Vale Aquí vamos a estar lanzando el Pulso Umbrio ¿Por qué lo lleva con Pulso Umbrio? Y no con Juego Sucio Porque Pulso Umbrio es mejor daño Mejor daño Claro te pide casi prácticamente un básico extra Pero de todas maneras sigue siendo mejor daño Que Juego Sucio Y en esta copa donde aguantan absolutamente todo Literalmente tenemos a Mandibus que es súper tanque Stunfish que es súper tanque Y Altaria que también es muy tanque O sea las partidas pueden que se definan también por el tiempo Por el Time Club Que sale 3, 2, 1 y terminó la partida Y ver cuántos Pokémones queda Quién tiene más vida Eso se define muchísimo muchísimo aquí gente Vale Aquí va a lanzar el Avalancha Y después vamos a terminar por farmearlo creo yo Sí Sin antes haber escudado Creo un Fuerza Bruta Porque el oponente sí Vale No vamos a escudar Esto va a ser Fuerza Bruta 100% seguro Sí Pero nuestro No les digo que es demasiado tanque Aquí Pues también tenemos que escudarlo Porque un Abocajarro sí nos debilitaría Garra Dragón Vamos a lanzar rápidamente el Avalancha A pesar de ser resistido El oponente puede creer que Sí Puede creer que es un terremoto Y pues Tenemos que escudar esto también Porque un Abocajarro sí nos debilita gente Abocajarro Vale Y ahora está el rango ya de un Avalancha Dependiendo de esto Es la partida Si ganamos o perdemos Qué lindo es Stunfish Shiny Yo quiero uno gente Vale Terminamos por farmearlo con un básico extra Y veamos Qué Pokémon tiene Veamos Veamos Uh Vale, vale Muk, 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 Muk Vale Vale, vale, vale La partida la tenemos ganada ¿Por qué gente? Porque ese terremoto va a servir Para Quitarle su escudo Y Va a lanzar un puño ¿Verdad? Vale Hacemos un cambiazo Obviamente Para recibir puño ¿Verdad? O pulso Vale, pulso No importa Miren cuánto daño es el pulso Prácticamente nada Y Altaria está aquí Solamente para terminar la faena ¿Eh? Va a lanzar otro pulso No hay problema Un ataque aéreo Sería mucha vida Bueno, una vida considerable Un ataque aéreo Vale, el oponente Quiso hacernos el cambiazo Y nosotros lo sabíamos Terminamos por farmearlo Y la partida Y la partida está más que GG Primer ataque aéreo Prácticamente tenemos el back to back Recordemos que A un pulso umbrio Si nos debilitaría Pero no tiene los básicos suficientes Todavía Segundo pulso umbrio Que esto serviría para debilitar Y la verdad Altaria me parece una opción Muy interesante Ya que ha tenido su community day Y pues han tenido que sacar Un montón de XL De ese Pokémon Vale Aquí comenzamos un lead No sé si favor No, neutro Es neutro Porque a esos ataques Nos están haciendo daño neutro No, súper eficaz Nos hacen súper eficaz El nitrocarga Tenemos que escudarlo Claro que sí Vamos a lanzar rápidamente Este avalanche A ver si el oponente lo escuda Si lo escuda Bien Si no, pues Wow, cuánta vida es Vale Un básico Dos No, ni siquiera dos básicos Llegó gente El oponente nos cambia rápidamente A la mandibus Y tenemos el brillo mágico De su community day Que no Fuerza lunar, ¿verdad? Brillo mágico Fuerza lunar Déjame ver Fuerza lunar De su community day Y pues aquí es momento De usarlo Porque es un Pokémon Tipo siniestro Daño súper eficaz Probabilidades de bajarle La defensa Y pues no le bajamos La defensa Y el oponente Terminó por escudar Así que vamos a lanzar El siguiente fuerza lunar Que esto serviría Obviamente Para debilitar No, para debilitar No, para dejar Muy, muy totocado Al oponente Si, se dan cuenta Muy totocado Y está rango de básicos ya Veamos Si podemos Basiquearlo O tal vez el oponente Llega un pulso umbrio Antes que nosotros Si, llegó un pulso umbrio Nos complica la partida No hay problema Lo que vamos a hacer Gente Es sacar Stunfis No, Amandibus Vale, vale Amandibus ¿Por qué? Porque vamos a sobrefarmear Muchísima Pero muchísima Energía Estamos bien Estamos bien Aquí gente Aquí el oponente Golpe aereo No importa lo que nos tire Miren cuánta energía Vamos a sacar Un poquito de lag No importa Creo que no importa ¿Verdad? A menos que el oponente Saca su Talonflay Y nos tiene un pájaro Usado de golpe Vale Tenemos prácticamente 100 de energía El oponente Tiene sí o sí Que sacar A su A su Stunfis ¿No? No a su Talonflay No Vale Talonflay Nos quiso hacer el señor Cambiaso Disparo espejo Claro que sí Muy pocos básicos Aquí rápidamente Cargamos Hasta el terremoto ¿Verdad? Vale Llegamos al terremoto Y el oponente Si lo deja pasar Pero la par de ya Tenemos súper ganada De todas maneras Vale Lo dejó pasar Era la mitad de su vida Claro A dos pulsos umbrios Era más de la mitad De su vida Y vamos a ganar De todas maneras Así que no hay No hay problema Aquí lo que vamos a hacer Es lanzar rápidamente La avalancha ¿Por qué? Porque el oponente Puede pensar Que ya tenemos El terremoto en la mano Lo escuda Claro que sí Y está a rango De un Ya está a rango De un pulso umbrio O dos Creo yo Bueno Un pulso umbrio Y básicos Pero de todas maneras Tiene latigazo Y disparo espejo Mandibus siendo volador Resiste el latigazo Y siendo tanque Resiste absolutamente todo Incluso Ahí si le metes un rayo De todas maneras Lo va a aguantar Mandibus es mandibus Súper tanque Vale Aquí terminamos Por este pulso Es que el equipo Se compenetra muy muy bien La verdad Y ¿Qué pasaría gente? Si Si sacan un World Ray Por ejemplo La verdad Este Stunfish le gana World Ray Es muy muy crack Stunfish Esto de aquí Puede ser fuerza bruta O puede ser avalancha No importa Vamos a dejar pasar Fuerza bruta El oponente Está obligado A irse Y ¿A quién sacó gente? ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? Sacó a su Giratina Y pues Mandibus aquí Como él siempre Nos tiene súper encerrado Poder pasado No importa A menos que el oponente Se bustee Nos podría complicar Un pelín Pero después no Aquí nos damos cuenta Que tiene poder pasado Y se puede bustear Así que lanzamos El primer pulso Umbrio Que esto serviría Para dejar Muy to tocado Al oponente Y ahora Así se bustee Este rango de básicos Y un pulso Umbrio Poder pasado No importa Vamos a formar Muchísima Pero muchísima Energía Supongo yo Si quiere llegar Al 100 de energía Lanzar el ataque cargado Y después no cargarlo Para poder Basiquearlo Eso es lo que haría yo En su lugar Pero bueno Veamos Veamos como lo juega Nuestro amigo Dorian Ya no lo carga Eso es Dorian Eso es No lo cargues Y tienes ese básico extra No importa que te llegue Otro poder pasado El Melmetal Te iba a farmear De todas maneras Poder pasado Y pues veamos Melmetal va a salir ¿Verdad? Si Vale vale Pulso Umbrio Estamos bien Estamos bien gente No hay por qué quejarse Estamos muy bien Vale pulso Umbrio Lo oponente Lo escuda Wow Lo escuda Vamos a llegar a otro Es que Mandibus Es un crack De verdad Es muy bueno Y eso es gracias A nuestro amigo Dorian Que le ha dado ese básico extra Porque si no Probablemente no hubiésemos llegado Aquí vamos a hacer el cambiazo Vale Esto de aquí puede ser Fuerza bruta De todas maneras Vamos a escudar Y lanzar el terremoto El oponente Tiene un escudo Pero dudo mucho Que lo vaya a gastar Con su Melmetal Porque no sabe Que Pokémon tenemos atrás Terremoto lo gasta Lo gasta Wow wow Lo gastó Escudamos esto también No hay problema No hay ningún problema Veamos Fuerza bruta Y termina por cambiar La verdad Tenía un Gyarados Vale vale Tenemos prácticamente El back to back De avalancha Primera avalancha Es la mitad de su vida Segundo avalancha Uff Es que nos Ahora si debemos cambiar rápidamente A No cambiamos Queríamos farmearlo Que goloso Vale 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 Aquí lo que tenemos que hacer No la partida está ganadísima Gente Que estoy hablando Estoy hablando tonterías La verdad Estoy hablando tonterías Aquí Altaria Tienen la partida solucionada A pesar de que Melmetal Sea un Pokémon tipo acero Necesita tres avalanchas Y el oponente se fue sin energía Primer avalancha Y ya O sea Podemos lanzar el ataque aéreo Fuerza Fuerza lunar No importa Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Hasta la próxima Ve 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 Se aferra la vida Ese Melmetal Gente Se aferró la vida De todas maneras aguantamos Los quiero ¡Suscríbete!